Tras evaluar la situación del Ecuador y el impacto de la inflación en el mundo, junto con el ex ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, el ministro de Economía y Finanzas anunció que planteará incluir temas laborales en la consulta popular. De parte de Economía y Finanzas, creemos que una pregunta positiva o algún tipo de planteamiento sería en torno a generar mayor facilidad para contratar. Considera que ello mejoraría la generación de empleo y por tanto la liquidez con el intercambio de recursos. Esto aún está en análisis. Lo que adelantó que ya es una decisión tomada es la inversión que realizará el gobierno nacional en obra pública para los próximos cuatro meses. Sí, el Ecuador no va a parar y la economía y la reactivación no puede parar. Para vialidad se transferirán 54,8 millones, para obras de reconstrucción 40 millones, para mantenimiento vial 5 millones, para infraestructura educativa serán 8,3 millones y para infraestructura sanitaria 10 millones. 117 se transferirán para otros rubros. Además, el ministro explicó su postura respecto al precio de los combustibles. Ecuador destina 3,800 millones de dólares en promedio este año a subsidiar combustibles. Eso es más plata que la que destinamos a salud, educación o seguridad. A mí eso me parece que es una barbaridad. Tenemos que cambiar la prioridad. Y la oportunidad es ponernos de acuerdo en focalizar el subsidio. Sobre la situación de Ecuador también habló el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. Lo importante es que Ecuador pueda crecer, pueda crecer en un escenario como este, con debido resguardo del medio ambiente, con debido resguardo de las finanzas públicas. Y aquí hay una serie de oportunidades. Él además explicó que en el escenario internacional el dólar permite que la inflación del país sea baja, con respecto de la situación de otros países del mundo que no tienen la moneda que sea fortalecido. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.